Y en dos semanas más, Pegaso pondrá en internet la señal abierta de sus imágenes, así lo prevé la agencia civil espacial ecuatoriana EXA. El nanosatélite será el primero en el mundo en transmitir videos en vivo desde el espacio. Pegaso desplegó sus antenas y paneles solares. Actualmente está en órbita muy cerca de varios satélites de otros países. Cuando los satélites salieron, de alguna forma quedaron muy juntos. Están tan juntos que casi no se pueden diferenciar. Entonces el uno le está haciendo sombra al otro. Lo que sí sabemos es que con el tiempo los satélites irán derivando. Ya se está separando el turco, después se irá separando el argentino y después irá avanzando Pegaso. Pero no hay que esperar mucho tiempo, ya que Ecuador prevé poner la señal del nanosatélite en internet. Cuando tengamos solito, ahí lo podemos enfocar y podemos tomar toda la señal de video e inyectarla directamente en internet. Eso debería pasar en aproximadamente un poquito más de dos semanas. Desde su lanzamiento, Pegaso ha emitido sonidos que han sido captados por integrantes de la agencia espacial ecuatoriana EXA y por radioaficionados de diferentes partes del mundo, como de Alemania y China. Lo primero que oímos fue las notas, ciertas notas del himno nacional. Fue indescriptible. Fue una experiencia muy bonita. Lo volveríamos a hacer encantados otra vez. Así, Pegaso continúa su recorrido por el espacio, emitiendo señales y sonidos. Este es un logro ecuatoriano, el primer satélite del mundo en enviar videos. Y en agosto, Crisaur será el segundo satélite nuestro en órbita. Greta Córdoba, Gama Noticias.